Miércoles 3 de marzo del 2021 y aquí el primer resumen de la información de lo más destacado del portal de andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro. Aquí las noticias. La temperatura máxima para hoy será de 29 grados centígrados. Para mañana jueves la mínima será de 9 grados centígrados. Y en la información local, acusa gremio de amotac corrupción en la policía municipal de la capital. Buscan entamblar mesas de diálogo con el secretario de Seguridad Pública Municipal. El presidente de la Canaco en el estado, Fabián Camacho, señaló que el comercio en la entidad fortalecerá la aplicación de las medidas sanitarias durante este mes con la finalidad de que en el estado se mantenga en el escenario B de la estrategia de la movilidad o transite al escenario A. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció que se está trabajando en la disposición de un cuarto estacionamiento en las inmediaciones de pie de la cuesta, con la finalidad de mejorar la movilidad en la vialidad que fue redignificada. Esta semana un total de 50 mujeres comenzarán a recibir la transferencia económica de 25 mil pesos de apoyo que recibieron de parte del gobierno del municipio de Querétaro, luego de capacitarse para emprender su negocio. Y en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de México logró llegar a un acuerdo con la empresa Odebrecht, lo que definió como una buena noticia. Recuerda, toda la información al momento de nuestro portal andresesteves.mx y también nuestras redes sociales Magastín TV Querétaro y andresesteves.mx. Al ratito, el segundo resumen de la información.